Pues que onda, yo soy Matías Futbol, bienvenidos a otro nuevo video Hoy tenemos el Inboxing y Review de esta maravilla de tenis, la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo O sea, la verdad es que ya Son las Prima Feature 18.1 Netfit Y el nombre completo contiene un HiFG Que es de Hybrid FG Hybrid Firm Ground Que es una combinación en la sola de Firm Ground y AG O sea, para que me entiendan es una sola FG junto con AG Vaya, es un híbrido, ¿no? Pues en la caja viene Las especificaciones, el color La verdad es que las cajas de Pumba nunca son El tallaje, vaya Ponemos la caja en la mesa y pues vamos a empezar, ¿no? Ahora sí, ya con el zapato afuera vamos a pasar a hablar un poco sobre el zapato Bueno, ahora sí, características generales sobre el zapato Está fabricado en Evonit y en lo que vendría siendo un material sintético Hecho por la marca Puma y recubierto por la red Netfit Vamos a quitarle aquí las agujetitas La disculpen Ahora Se me afiguró un poco a lo que venía siendo el zapato Predator 18.1 Por el mismo hecho que es exactamente igual Es hecho en parte con Primit y en parte, no acuerdo como se llama 3D en los que Que es como el material sintético de vidas, vaya Entonces esto, pues les digo, es Evonit Todo está fabricado en hilo A su parecer Recubierto por un material plastificado De, pues, un oper sintético Y por encima de esto vendría siendo Una especie de red Que es lo interesante del zapato Llamada Netfit Ahora, ¿el Netfit en qué consiste? Vamos a ver Como ya les han escuchado seguramente Como vieron en la caja Sirve para personalizar tus agujetas Viene, la especie de red Viene montados unos hoyitos No todos, porque parece que sí Pero no todos Para que puedas tú personalizar las agujetas a tu gusto Ahora, que tú puedas personalizar las agujetas a tu gusto No significa que el zapato va a rendir igual Con esa combinación Tú puedes agarrar y meterlo por acá, por acá, por acá, por acá Y el zapato incluso te va a sentir Que se te, evidentemente se te mueve Si el pie se te está Cosa que no necesitas Evidentemente no quieres Lo que busca este zapato es Sujeción, vaya Ajuste y comodidad Mientras tú consigas eso con tu combinación Porque pues es Para eso es Esto para que juegues con las agujetas La verdad es que No va a bajar el Ahora sí que el performance del zapato En cambio puede disminuir Pero pues evidentemente no Irá mayor Entonces una cosa muy interesante Me parece que no es un gimmick Al contrario, es algo Muy bueno que creó esta marca La verdad es que me pareció una idea excelente Mientras otras marcas Creo que ya dije Buscan zapatos con agujeta Este le da un enfoque A las agujetas Vaya, ¿no? Cosa extraña Pero me parece muy buena Una idea excelente El zapato en el pie Siente muy bien El león y no siente apretado Pero tampoco tan Ahora sí que descubierto Viene con una tal Interna Viene con un acolchado Realmente general Nada espectacular Un óper Un tal Suave Pero evidentemente Se va ablandando A los usos Ahora Vamos a pasar a hablar Evidentemente De la De la suela Como dije Es un híbrido Entre AG y FG Con tacos cónicos Y tacos laminados Aquí hay cuatro tacos laminados Y evidentemente Dos Dos Cuatro Seis Nueve tacos Laminados Pues evidentemente Para un Una atracción buena Ahí sí Las matemáticas Mándome no matar Porque pues Les digo que El fútbol es lo mío Las matemáticas ¿No? Es una combinación Y Los tacos del medio Vienen un poco disminuidos Debido a que Pues evidentemente Es de un perfil Un poquito más bajo Como podemos ver aquí El perfil es mucho más alto Que esto Ya que Esta es una suela También para Pasto sintético Que lo puedo usar Sin ningún problema Con estos tacos cónicos Y pues viene Con una especie de cruz Que vemos A veces En los tacos De fútbol americano Que es para darle Un poco de tracción Y velocidad A la Hora Hacer giros Que no se trata Del zapato Entonces es una zona Una suela Que podría parecer Un poco tradicional Pero con el toque Este de la X Me parece que mejoró Un poco Para jugadores Un poco habilidosos Y lo que sea Yo digo Yo soy portero O sea la verdad Es que no lo necesito Pero tiene lo que necesito Que es una bota armada Y cómoda Vaya Y que te dé la oportunidad De tu personalizar Tu ajuste Y tu comodidad A la hora de ponerte El zapato Eso me encantó La combinación La combinación La combinación de colores La elegí Porque evidentemente Me salía mucho más barata Que la nueva Y me gustó mucho La verdad es que Ahí cae La verdad es que No me la pensé Y pues yo creo que Características generales Sobre el zapato No hay nada más Que hablar Pues ahora sí Vamos a pasar a la sección Sobre si vale La pena ¿Qué onda? Yo soy Matías Fútbol Bienvenidos a este nuevo video Aquí tenemos ya las Pumas Después de una semana de uso La verdad Digo no he podido más Porque tuve un problema Ahí con el pie Y pues ya no puedo jugar Adentro de un ratito Ya como pueden ver Les cambié las agujetas Y un poquito la configuración Ya les explicaré Que hice Y por qué Ahora Ya hablamos sobre Las características Pues que es un Juante montado En dos Diferentes materiales Ebonit Y material sintético Que se juntan En cierto punto De la bota Con una red Por así decirlo Encima llamada Netfit Que es para personalizar Tus objetos Todo eso ya lo dijimos ¿No? Ahora vamos a hablar un poco Sobre Cómo es el zapato En el pie Vaya La verdad es que es un zapato Que me gustó muchísimo Usar Es un zapato que Cuando le agarres A tu Configuración Como pueden ver Vamos a enfocarlo Aquí está Yo Lo que hice fue Amarrarlos un poquito Hacia afuera Para Para que mis zapatos No se movieran A tanto Tengo un pie Tantito ancho Tantito ancho Entonces Expandí un poquito Los ejes Para que a la hora De ajustarlo Cierre mucho más El zapato Me ha funcionado De maravilla Probé como Tres, cuatro Y no me dieron Hasta que vi con este Es eso Es jugar con Las agujetas Es jugar con el netfit Es algo que No me parece un gimmick No me parece algo Que Pues sea Algo tonto Algo Nomás para sacarle Marketing No es tan largo Eso sí Creo que ya lo dije Como a Puma Le gustaría Que llegue hasta acá Y llegue hasta acá No, es como De aquí Hasta acá Y ya Pero realmente Es algo que vale la pena Checar Es un zapato Muy infravalorado Ya que pues Evidentemente Espuma Les digo Me salen en Tres mil pesos O sea Es un zapato Que miren Pues a comparación Salen aproximadamente Muy 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 parecido El precio A lo que vendría siendo Los Hypervenom X El modelo TF Que es un buen zapato Pero pues a fin de cuentas Es TF Y esto es una Pues maravilla O sea La verdad es que Me gustó muchísimo El El Por así que Perfil bajo alto No estoy seguro Como podamos llamarle A esta tobillera Ya que no es tan alta Y pues no tuvo tanto Muchos futbolistas Pues evidentemente No usan La tobillera alta Y pues Muchas marcas Como Puma y Adidas Optaron por una tobillera Pero no tan alta Que sea compresiva Pero no tan compresiva Que te moleste Los primeros usos Vas a notar un poco Vamos a enfocar Me disculpen Esta parte un poco Tiesa Pero a los Que te digo Veinte Veinticinco minutos Usarlos Se te va La sensación Incluso también Vas a sentir Cuando te los pongas Que esto es muy duro Muy grueso Y luego se va a ablandar Muchísimo Como pueden ver Ya los tengo bien Ablandaditos Es un upper armado Buenísimo Que de verdad Para la hora de golpear Lo siento Super bien El tema Del netfit Incluso ayuda un poco Para el grip En el balón Cuando está mojado Lo usé un par de veces Con lluvia Y pues la verdad Es que estoy encantado Con estos zapatos Sobre todo Como los compré Baratos La combinación de color Me gustó muchísimo Pueden esperarse tantito Y si ven uno Que les gusta Esperan a que salgan la otra Y realmente pues ya Y si no Valen 200 dólares 4 mil pesos No los 5 mil 6 mil Que te pueden costar Una Hyperven O unos Digo aquí en México Si los compras Es una tontería Pero pues te podrán Salir 9 mil Unos zapatos La verdad es que Es una excelente Opción de compra Yo creo que De los zapatos Que tengo Que tengo varios Por ahí está Puede ser mi favorito La verdad es que Lo he usado Y ahora es mi zapato De partido Los ya los he usado Tantitos Se manchan Pero agarras un trapito Y lo limpias en fa Me encantó la tobillera Para metértelos En realidad no necesitas Una ¿Cómo se llaman? Un calzador Agarras, tiras esto Metes el pie Y ya está Pues yo creo que Ahora si es todo Que si valen la pena Si lo recomiendo muchísimo Una excelente opción de compra Un zapato comodísimo Armado Y a la vez ligero Con una suela extraordinaria Que puedo usar en pasto sintético Cosa que Se me hace algo muy bueno Ya que Luego uno por jugar Por usar zapatos Los compras FG Pues por la suela Poco reactiva Los FG A comparación de los AG Esto es uno Que viene Híbrido Como dije en el principio del video Con una combinación Tacos laminados Y tacos cónicos Y pues yo creo que es todo La calificación Matías es 9-5 de 10 Hace mucho No la deseamos Pues ya Espero que les haya gustado Este video Comentenme su opinión Si les gustaron Si no les gustaron Cualquier cosa Pues ya saben Que pueden contar conmigo Aquí les dejo mis redes sociales Y pues nada Yo soy Matías Futbol Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video